Lore, yo te dije que no te vinieras en tacones. Y yo me picó un mosquito. Este lugar está hermoso. Está horroroso. Ay, a ver, pero reaccione, que se hay parada. Ustedes le pagan para que atienda a las personas que vienen acá. Además, yo soy la sobrina del dueño. Por supuesto que es como yo diga, tontín. Clarita, tú también deja la maleta para que la lleve. Inapropiado es que ese bueno para nada no me atienda como yo me lo merezco. Yo soy la sobrina del dueño. Y ni siquiera es capaz de ofrecerme un vasito con agua. Definitivamente uno sí sufre mucho en esta vida. ¿Eso no tiene hielo? Amiga, aparte de mugroso, salió sordo. Qué pena con usted, señorita, olvidé el hielo. Pero en la nevera hay suficiente. Si quiere hielo, puede ir por él. Usted es un igualado. Género, no, 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 no. Pero estás bien, no fue grave. Bueno, me alegra mucho. No, no, tranquilo. Lo más importante es, por favor, quédate en tu casa, recupérate y en cuanto estés mejor, te espero en la hacienda. Claro, claro, Género. No, yo aquí miro cómo me defiendo. Sí, por supuesto, Género. Me saludas a tu esposa. Listo, hasta luego. Federico, mijo. Qué alegría verte, muchacho. Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Tranquilo, Federico. Tú sabes que esta es tu casa. Tu padre, tu padre es un gran amigo y lógicamente es mi socio. Así que bienvenido cuando quieras. ¿Cómo te fue en el viaje? Perfectamente. Todo de maravilla. Estoy sí un poco preocupado, Federico. Qué pena contigo y te lo digo de antemano. El mayordomo se me enfermó. Y pues no encuentro en este momento una forma de recibirte y atenderte. Y aparte de eso viene mi sobrina. Mira, Ramón, por mí no te preocupes. Yo puedo atenderme solo. Además, puedo ayudarte con las labores de la finca. Pues, Federico, por esta y solo por esta única vez no te diré que no. Pero pues porque también es tu casa. Sin más, te dejo, Federico. Dale, sigue, como te dije, estás en tu casa, acomódate. Te dejo, voy a atender los negocios de tu padre y el mío. Muchas gracias, Ramón. Te cuidas. Hasta luego. Ay, se me está enterrando el tacón. Lore, yo te dije que no te vinieras en tacones. Y yo me picó un mosquito. Este lugar está hermoso. Está horroroso. Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes. ¿Qué tal la carretera? Ay, ¿a usted qué le importa? En lugar de estarse metiendo en lo que no le incumbe, vea. Ahí le dejo mi maleta para que me la lleve. Lore, no seas tan pasada. Ay, amigo. Ay, a ver, pero reaccione. ¿Qué se hay parada? ¿Usted le pagan para que atienda a las personas que vienen acá? Además, yo soy la sobrina del dueño. Claro, señorita, como usted diga. Ay, por supuesto que es como yo diga, tontín. Clarita, tú también deja la maleta para que la lleve. No, gracias. Yo la puedo llevar, tranquilo. Bueno, como tú quieras. Mira, ahí está mi maleta. Me la lavas por debajo porque se me ensució cuando la tiré. Yo veré. Claro. Ay, esto está muy feo. Ramón. Federico, hola, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Llamaba para contarte que llegó tu sobrina Lorenza y venía acompañada de otra chica. Ah, sí, discúlpame. Se me olvidó decirte que iba con una amiga. No, tranquilo. De hecho, quería preguntarte algo. Tú le dijiste que yo estaba acá. No, nuevamente te pido disculpas. No, no le he comentado nada. Pero no preocupes. Ya le escribo, le indigo que tú estás ahí. No, 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 no. Tranquilo, mira. Justamente por eso te llamo. Por favor, no le digas quién soy yo. No por ahora. Claro, como tú quieras. No hay ningún inconveniente. Federico, te dejo. Tengo algo aquí muy importante. Te cuidas, sueliz tarde. Vale, que estés muy bien. Chao. Pero a ti sí como que te gustan los feos, amiga, porque yo me acuerdo de Camilo y nada que ver. Y a ti como que no te gusta ninguno, porque llevas mucho tiempo solterona. Eres una albada. Tú también. Y mira, ese empleaducho de Quinta. Vamos a llamarlo para que nos atienda como lo merecemos. ¡Empleaducho! Venga, que lo necesitamos. Pero rápido que es para hoy. No tenemos todo el día. Vea, deje de estar perdiendo el tiempo y tráigame un vasito con agua. Como diga. Ay, venga, venga, venga. Un momentico que se me olvidó una cosita. Que tenga bastante hielo. Lore, ¿no te parece que estás siendo muy inapropiada en la forma en la que le estás hablando al mayordomo? Inapropiado es que ese bueno para nada no me atienda como yo me lo merezco. Yo soy la sobrina del dueño y ni siquiera es capaz de ofrecerme un vasito con agua. Definitivamente uno sí sufre mucho en esta vida. Ay, Lore. Mira, de pronto tiene muchas cosas para hacer y además es muy guapo. ¿No te parece? What are you talking about, baby? ¿Te estás enloqueciendo? A mí no me parece para nada atractivo. Me parece que es una persona que está llena de pobreza. Se le nota por encima. Y mugroso, además. Mucho cuidadito con lo que estás diciendo. No era en serio. Ah, güey. Su vaso con agua. Ay, qué efectividad. Un momentico. ¿Y dónde está mi hielo? ¿Eso no tiene hielo? Amiga, aparte de mugroso, salió sordo. Qué pena con usted, señorita, olvidé el hielo. Pero en la nevera hay suficiente. Si quiere hielo, puede ir por él. Usted es un igualado. Lo siento mucho. Tranquila. Un día. Gracias por ver el video. Hola. Hola. Quería disculparme contigo por el mal comportamiento de Lorenza. No te preocupes. No tienes que disculparte por ella. Y me queda claro que tú no eres como Lorenza. También quería decirte que me pareces un chico muy atractivo. Gracias. Tú también me pareces una mujer muy atractiva y noble. Me gustaría que hiciéramos algo luego. No sé qué pienses. Me encantaría. ¿De verdad? Entonces, no sé si... Ay, pero qué lindos. Clara, me gustaría saber qué haces hablando con este pobretón. Y usted, señor, deje de holgazanear tanto que hay muchísimo por hacer. En un momento viene mi tío y le voy a decir todo esto. Que usted se la pases durmiendo y no hace nada más. Haga lo que quiera, señorita. Eso es lo que voy a hacer justamente. Clara, vámonos. ¡Clara! Ay, amigo, ¿qué te está pasando? Con razón esta mañana no te encontré porque estabas con ese pobretón. Lorenza, no tienes que tratarlo de esa manera. Eso es lo que es. Señoritas. ¡Ay, tío! Yo no sabía que tú venías tan pronto. ¡Ay, cómo te... Lorenza, ¿cómo estuvo el fin de semana? Fantástico, lo pasamos muy bien. Tito, pues la verdad no tanto. Ese capataz que tú tienes aquí en la finca es un atrevido. Y nos atendió terriblemente. Además, no te quería contar nada, pero recuerdas la pulsera de cascabeles que tú me diste. Se me perdió y yo creo que él se me la robó. Lorenza, esto es demasiado. Don Ramón, eso es falso. En realidad, el capataz ha sido todo un caballero. Lorenza le ha hecho la vida imposible. Y estoy segura que lo de la pulsera es una trampa. No te preocupes, Clara. La verdad, estoy al tanto de todo. Y a ti, Lorenza, te recuerdo que la hacienda tiene cámaras de seguridad. Y ese, al que tú llamas atrevido, es el hijo de mi socio y el gerente de relaciones públicas de la compañía. ¿Qué? ¿Esto tiene que ser un chiste? Lorenza, basta. Federico únicamente vino a tomarse unas vacaciones y tuvo la decencia de ayudarme con la hacienda. Ya que el capataz se enfermó, demostró su humildad. Algo que evidentemente tú no tienes. Tío, pero perdón. Ah, no más, Lorenza. A partir de la siguiente semana, vas a venir todos los fines de semana. Pero no de paseo. Vas a venir a trabajar como uno más de los empleados. Ay, tío, pero a mí no me gusta que... Lorenza, ya dije. Alicen sus cosas que nos vamos. Por tu culpa. ¿Qué? ¡Tío! Clara. Te vas sin despedirte. Federico, ¿por qué fingiste ser alguien que no eras? Nunca fue mi intención hacerlo. Solo que después de conocer a Lorenza, pensé que sería una buena idea darle una lección. Y sí que se la diste. Pero lo que me dijiste a mí también era parte de la lección. Para nada. Yo sigo muy interesado en conocerte un poco más. Esta tarde salgo de viaje. Voy a estar dos meses en Miami, pero... pienso que podrías venir unos días. No creo que eso sea posible. Piensa lo mejor, ¿sí? Yo puedo cubrir todos los gastos. Y puedes ir y volver cuando tú quieras. ¿Cómo decirte que no? Tengo que organizar unas cosas primero. Como tú quieras. Podría posponer el viaje unos días. Finalmente no está tan mal estar aquí. Está bien. Entonces nos vemos pronto. Gracias. ¡Gracias! Gracias.